En Cook Immigration Partners, en Navidad y Día de Ríos, queremos celebrar con nuestros amigos y nuestra comunidad. Y más allá de compartir con regalos y sorpresas, queremos que participes enviándonos una carta. En su carta, cuéntanos su problema migratorio y trabajaremos de forma gratuita con las familias ganadoras. La fecha límite para enviar tu carta es el día 26 de diciembre. Compartir con nuestra comunidad es nuestro mayor regalo. Cook Immigration Partners, siempre al lado del inmigrante. Cook Immigration Partners, siempre al lado del inmigrante.